Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde y no existió tarde. De Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Estos versos tenían que ser la inspiración de la imagen del cartel del día del libro 2021. Después de leerlos lo que me llamó más poderosamente la atención era la nostalgia que se desprendía de ellos. Cómo se conectaba la infancia con la edad adulta. Y a partir de estas ideas empecé a desarrollar los primeros bocetos. En la mayoría de ellos el libro cubre prácticamente la totalidad de la cara del personaje que lee de la mujer adulta y fui probando otras composiciones, jugando con el jazmín como si fuese una especie de orla que lo contenía todo. Y por último jugando con la composición con una mujer de espaldas en primer plano que estaba leyendo y nosotras podíamos ver lo que esta persona leía. Cuando yo tengo esa idea de la mujer de espaldas que lee sigo probando un último boceto más en el que de alguna forma el jazmín vertebra como si fuese una especie de árbol toda la imagen y vemos a la mujer que lee sentada en la copa de este árbol y a la niña pequeña que ella fue en unas remas inferiores. Pero aunque la composición era más orgánica me parecía más interesante a nivel de concepto la de la mujer de espaldas. Los colores quería desde el principio que fuesen colores primarios y una gama muy reducida de color. Entonces empecé a jugar con el amarillo, con el rojo, con el azul y quería que la piel de la mujer y de la niña fuese un tono muy neutro y que no se identificase con ninguna raza en concreto para hacerla así como más universal y por eso utilicé esa especie de tierra o de tostado. Hice diferentes pruebas, sobre todo con el color de fondo con amarillos o cremas que le daban quizá más luminosidad con verdes que le daban un toque más primaveral y más vibrante pero esa relación del azul de fondo con el rojo del vestuario de las protagonistas funcionaba muy bien por contraste. Hay un punto que me parecía interesante para conectar los dos personajes además de vestirlas con una gama de color similar es que el jazmín que está oliendo la niña que vemos en el libro también lo vemos en el vestuario de la mujer adulta en la espalda y así es una manera de que los dos personajes se conecten todavía de manera más evidente.